Hemos querido dar a conocer un poco más el tema de puros y para ello hemos traído la actividad que traemos un torcedor que nos le han traído de Habanos, de la calle de Cuba, para que la gente entienda, vea y sepa un poco conocedora más del tema de puros, la elaboración, de cómo se hacen, de qué está hecho y valoren un poquito más el tema de puros, que estaba un poquito ahora con todo el tema de la ley a lo mejor un poquito estancado y para que lo conozcan y vean la labor que hacen y claro, porque hay mucha gente que viene y nos comenta puros, habanos y claro, empezamos a dar precios y demás y claro, es que son muy caros y entonces quiero que vean y sepan la labor que ellos hacen, que lo hacen a mano y conozcan todo el tema que ellos trabajan allí. Bueno, pues la gente se queda sorprendida porque no lo conoce, se queda todo el mundo mirando cómo lo hace, entonces es un poco que no lo conocen mucho y ellos piensan que todo se hace con máquinas, que no está elaborado, entonces sí que la gente se queda bastante sorprendida y mira con curiosidad lo que hace. Bueno, yo creo que el fumador de puros, hay una gran diferencia con el de cigarrillos, que utiliza el cigarro solo en momentos aspiracionales, de relax, acompañado de una buena bebida espirituosa, de una buena compañía, es un momento de relax, de disfrute. Es un producto obviamente muy exclusivo, está hecho solo para, bueno, especialmente para gente con un poder adquisitivo medio alto. ¿Por qué es exclusivo? Pues sobre todo por el precio, ¿no? Viene el del mejor tabaco del mundo, de la mejor parte de la isla que es vuelta abajo de Cuba y todo el tratamiento que se le da allí es totalmente manual, ¿vale? Todo lo que se hace es manual.